Nos encontramos inmersos en época de compras masivas por Internet, aún más porque se aproxima la llegada del Black Friday y el Cyber Monday. La Guardia Civil ha lanzado una serie de consejos a la ciudadanía y recomendaciones para realizar compras por Internet de manera segura y más fiable. Entre dichas recomendaciones destaca especialmente poner atención en navegar por sitios web seguros, realizar el pago con tarjetas de pago online o bien en plataformas de pago autorizadas. En caso de estafa, la Guardia Civil asegura que la ciudadanía contará con su servicio a completa disposición para solventar la situación.